¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Eh! ¿Qué pasa chavales? Pues nada, os traigo un vídeo rapidito en el que os quiero informar de lo de mañana. Como ya sabéis, al llegar a los 300 suscriptores antes del día 22 os trabamos un cómic, el número 2 de Dragon Ball Super de España. Toma hostia Con envío gratuito y esta vez os voy a pedir una participación un poco más activa. ¿A qué voy con esto? Os voy a dar dos opciones Os voy a dar una votación ¿Vale? Chavales, sé que no miro a cámara pero tengo que controlar un poco los los juegos y os voy a poner dos juegos a elegir, que uno es Dragon Ball Z Pudokai 3 y el otro es Dragon Ball Raging Blast 2 Son los dos juegos que estamos usando estos días y deciréis y deciréis pero ¿Qué personajes están en el Dragon Ball Z 2? Pues en el Dragon Ball Z 2 os lo puedo os lo puedo solucionar mira, muy fácil mira ahí tenéis los personajes del Dragon Ball Z 2 los del Tenkaichi 3 no me entran aquí mira no me entran porque son muchos son muchos son muchos son todos esos menos Tarble que está por allí y Broly y Vegetta Super Saiyan 3 que los estoy minando menos esos están y Hachi Jack del otro lado están todos esos más los de GT o sea menos esos cuatro que eran los cuatro de este juego todos los demás por lo que estoy minando están son los juegos originales sin mod esta vez lo vamos a hacer sin juego original porque el directo va mejor y así no está tocado el el juego vais a tener que hacerlo un poquito no solo decir un personaje y listo vais a tener atentos atentos porque para participar hay que seguir tres pasos tres pasos simples pero tres pasos lo primero de todo votar a uno de los dos juegos con cinco puntos obviamente el otro juego le votaréis con tres puntos vale y luego después de esos dos votos tenéis que dejar un personaje de cada juego los de Raging Blast 2 lo tenéis ahí arriba y como he dicho antes el Budokai Tenkaichi 3 lo hemos visto mucho en el canal tenéis esos personajes menos Broly y Vegetta Super Saiyan 3 Tarble y Hachi Jack más los de GT más los de Dragon Ball ya lo sabéis más o menos cuáles son los personajes así que lo dicho le dejáis pues voto con cinco puntos al Tenkaichi 3 con tres puntos al Reign Blast 2 y del Tenkaichi 3 quiero a Goku GT Jr y del Reign Blast 2 y del Reign Blast 2 quiero a Gogeta lo que votaría por ejemplo Pepotron pues lo dejáis pues del Tenkaichi 3 quiero a Arale y del Reign Blast 2 quiero a C18 que es la votación que daría a Anitta Shboku soy oyer del futuro y estoy editando el vídeo y me ha dicho pero no has dicho que se pueden repetir personajes si se pueden repetir personajes P.E.K.A tal vez elegís dos personajes pues depende del juego que salga pero tenéis que dejar cinco puntos a un juego y tres puntos al otro el que no siga estos tres simples pasos no va a poder participar y nada será mañana por la hora de tarde sois todos bienvenidos tú también Antita y quiero reviews un saludo fuerte desde aquí tú le quieres mandar un saludo Oli Oli y nada chavales os dejo ahí un botón para suscribirse otro cuadro por ahí para ver un vídeo que no habéis visto y simple nos vemos mañana chavales que por cierto si llegamos a más de 315 suscriptores igual sorteamos dos o tres botoncitos botoncitos cuadraditos botoncitos aaaaaa caeo chavales espera que voy a estornudar chavales chavales